¡Aquí Sierra 3-7! Solicito permiso para aterrizar en la plataforma 2. Cambio. Recibido Sierra 3-7. Permiso para la aproximación. Equipo de aterrización a la espera. Cambio. Recibido Sierra 3-7. Bueno, esta es la parte con la que se presentó el juego. En la presentación de PlayStation 4. Hace ya, pues, casi un año. Bueno, bastantes meses. Así que ya sabemos que en breve esto se va a ir al garete. En cuestión de segundos. Todo en orden. Adelante. ¿Me oyes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis estaban los Helgas disfrazados de humanos Por tanto Pasaban desapercibidos ¡Venga, joder! En serio no le he matado de engambre ¡Aleluya! Había uno en particular que me estaba poniendo De muy mala hostia Y a ver el francotirador este ¡Joder! Bien, uno menos ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! Vale Ahora ya está casi O sin casi ¡Joder! ¡Oh! Está todo tan destruido Que es complicado ver algún tipo de enemigo Se camuflan bastante Madre de Dios lo que viene por ahí ¡Madre mía! No me gusta nada este sitio Bueno, esta cobertura por fin parece decente Porque el resto era horrible Este lugar es bueno Ya, ya sé que había uno a la derecha Ya lo sé ¡Oh! 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 ¡Gracias! Bueno, yo creo que ya más o menos ¡Joder! En serio, es muy caótica esta parte Muy caótica Mírale Se hizo, gasta balas Encima que tienes muchas Venga, sal por ahí Sal por ahí, mamón ¡Toma! Me gustaría coger algún tipo de arma ¡Mira! Tiene dos tipos de disparo, esta Hago un tipo de arma con más balas, la verdad Pero son todas la misma Por lo que puedo llegar a ver A ver ahora No quiero deshacerme de la pistola Que ya la he perdido una vez sin querer Aquí está Pero no puedo coger No puedo coger ¡Qué raro, no! No puedo cambiar este arma por... Por este, por ejemplo No ¿Qué va? Se me cambia la pistola En vez del otro No entiendo por qué, la verdad Bueno, esta misión parece de... Pura acción Pura acción al 100% Todo lo contrario que el anterior En especial la primera parte ¡Oh! Joder Venga Madre de Dios ¡Vale! ¿Qué hacía yo? Que veía balas por todos los lados Bueno, mientras me proteja el escudo ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Venga, venga! ¡Recarga! Menos mal que tenía otro arma ¡Dios! Vale, creo que están abajo ya Me parece que están abajo ¡No, no, no! ¿Qué va? Están en todos los lados ¡Mírales! No tengo ni idea De dónde están ¡Uf! Por Dios Dejadme un poco en paz Dejadme un poco en paz Solo me ha matado una vez En esta parte Imagino que no habré podido Disimular bien el corte Porque ha sido en un sitio Muy extraño Pero madre mía Al menos en difícil Este juego Es complicadísimo A nivel de combates Sobre todo porque Bueno, los enemigos No son tontos A nivel de que Realmente digamos Que no te esperan En un lugar determinado ¿No? Que es lo que pasa En muchos juegos ¿No? Parece que van uno a uno Para que les mates fácilmente Aquí desde luego No se andan con tonterías Y si te pueden rodear Te rodean Así de simple Bueno, ahora parece que ya está Todo más tranquilo Pero ando con Bastante poca munición A ver Voy a recargar esta Gracias Y no puedo cambiar Una por otra No entiendo por qué Si son armas principales Ambas Lo lógico es que te Pues no sé Obligar a llevar una pistola Siempre, ¿no? Una pistola o un arma grande Por ejemplo Pero aquí parece que no No sé por qué No lo entiendo la verdad Audio visto por aquí Vale Escuchemos Cortito desde luego No me fío Un pelo Bueno, a ver Reactivemos el sistema de seguridad Que parece ser el objetivo ahora Aquí, 1-8 ¿Todo en orden? Estoy bien, señor Me alegra oír su voz Entraba en el momento de la explosión Está más cerca Justo fuera Dios, ¿por qué tocó? ¿Situación? Unidad central perdida Han tomado el control Hay varios ataques por toda la ciudad Te necesito aquí ya Sí, de camino Cambio a attack 1 Bueno, a ver si llegamos a Sinclair Para Para hacer esta especie de briefing Y bueno, a ver si entendemos Qué está pasando Aparte del ataque obvio De los Helghast Y bueno Ya nos avisaron hace Unos episodios Que esto podía pasar Y aquí está El ataque A Vecta Bueno, ahora al menos vienen Todos de esta puerta No como antes Porque cuando he bajado aquí Madre mía O sea, qué forma de estar rodeado Completamente Hay que mirar Absolutamente Todos los rincones De este juego Como digo Aquí los enemigos No se andan con tonterías Y si tienen que ir a matar Van a matar Y no van por turnos ¿No? Que es como digo Ese mal endémico De muchos juegos En especial en tercera persona Eso es verdad Y creo que Pues el mejor ejemplo Es la saga Assassin's Creed Donde parece que Si te rodean cinco Sabes que cuatro dios No se van ni a mover Y desde luego Eso no es así En este juego Ni muchísimo menos Bueno Habéis visto que han entrado Los Helghast Disfrazados De humanos Así que vete a saber Como para fiarse de alguien Como para fiarse de alguien Eso esperemos Eso esperemos Porque si no Madre mía Como ha quedado esto Lo siento Pero Ahora no es plan Ahí está Sinclair Venga Quiero controles En las principales rutas De tráfico Quiero la vigilancia Preparada Y en funcionamiento Ya Se acerca De Templar Park Lucas Ven conmigo Quiero contar May Cuervir еш Siempre supe que ocurriría algo así. Un ataque en nuestro propio territorio. Hay que imponerse ya. ¿Me has oído? Sí, señor. Señor, la transmisión está en marcha. Inteligencia confirma que es Black Hand. Hoy comienza vuestra peligro. Hace 30 años, nuestro pueblo ha pasado una oleada de justicia venta. Pero a todos, nos dejamos a unir sinos. Cuarto, nos deseos vener en el extranjero dictar nuestro pueblo. Nos dejamos a acercar la prisión a un lado. Somos Black Hand. ¡Forgada en los tiempos de ejército! ¡Y nuestro día ha llegado! ¡Y cuando apuntéis con dedo acusador! ¡Que sea vuestro vecino, padre, hermano! ¡Se lo avisé! ¡Estamos en guerra! Pensando que ganaría tiempo. ¡Debimos pararlo! ¡No darles la oportunidad! ¡Ahora tienen las manos manchadas de sangre! ¡Señor! ¡Tenemos actividad sospechosa en el sistema Fly Ray! ¡Quiero señal en directo! ¡Pusen los trenes como misiles! ¡A la estación! ¡Los pararemos en seco! ¡Revirige el 549-71! ¡Tenemos tres transportes secuestrados! ¡Varias señales de calor! ¡Puede haber civiles a bordo! ¡Debe de haber civiles a bordo! ¡Ve allí! ¡Y detén esos trenes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!